¿Cómo están? Bienvenidos. Saludos. Bienvenidos a ti, si tú estás llegando acá. No, ya estamos. Yo vengo aquí a las audiciones para hacer un Minion. Pues yo estoy sorprendido, pero... Esto es como realista. Me está gustando. En el de Forma estamos llenos de becarios. Y los becarios son más o menos como Minions. ¿Qué consejos me darían ustedes para que trabajen más y cobren menos? ¿Para que trabajen más y cobren menos? Vamos a ser los burócratas. Muy bien. Yo sé que esto rompe un poco la estructura, pero... Yo me quiero ir. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Yo te quiero preguntar, si me lo permites. Tú vienes aquí a cuestionar, pero yo te quisiera preguntar a ti. El gorro que traes son unos chones. A veces. ¿A veces? Sí. Está muy bien esta entrevista, porque está sacando lo mejor de nosotros. Muy bien. Esperemos que sea lo único que saque. ¿Qué te digas? Seguramente. Ah, caray. Ah, carabonas. ¿Cómo lo ves? Eso era para Jorge Campos. ¿Qué es más fácil, entenderle a un Minion o a un futbolista después del partido? A un Minion. A un Minion. A un Minion. Siempre a un Minion. Lo más difícil es entenderle a Jorge Campos. Lo demás no hay problema. ¿Y quiénes formarían su equipo de supervillanos? ¿A quiénes incluirían en su equipo de supervillanos? Yo, por supuesto, desde luego, incluiría a José Ramón Fernández. Uno de los grandes villanos de la televisión mexicana. Ni que lo digas. Ni que lo digas. Entonces, yo creo que con él es suficiente. Y además, pues, es como un Minion. ¿Me entiendes? Es portante. Es portante. Ah, mi lo tuyo. Es portante. Esa es mi respuesta. Exacto. Sí. Y la de... Yo, pues, que escogería puñetas, ¿no? Gracias, doctor. Gracias. A Misaguito, a Jorge Campos, a Medrano, a Guerrero. Pues, esta bola de tetazos que hacemos ahí en Fútbol Azteca de Deportes, ese era mi equipo de villanos un robado. Perfecto. Yo, mi villano favorito sería el hooligan. Y ese sí era villano de los malos, malos, de Malolanda. Sí, de Malolanda. Y lo que se llama quedar bien con alguien, ¿qué te parece? En una entrevista, ¿no? Adiós. Lo que todo, lo que no está haciendo él, lo estoy haciendo yo para ti. Pasamos a la dinámica. Ah. No sé si va a haber dinámica, ¿eh? Lo estoy pensando. Esto es una entrevista o una miniserie. Hay que recordar que la película se estrena el 29 de junio. Ah, sí, cierto. Porque estamos aquí por la película. Porque no, porque no lo has mencionado, tú que estás muy interesante. El 29 de junio se estrena la película Minions, nace un villano. Ahí voy a estar. Y arranca con todo, Gru. Doctor García va por la izquierda, desesperado. Va con Stuart, Otto, Bob y Kevin como rateros. Y ahí va el doctor, que es venganza. El mejor personaje nada más haciendo de vueltas y de vueltas. Ven nada más. Y se están llevando la piedra, doctor, que parece como una esmeralda colombiana. Es una cosa espectacular. Ay, ¿qué tal ese detalle? Ahí está Sor Chaco. Ahí está Sor Chaco. Y ahí estoy yo, doctor. Y ahí salió usted. Haciendo tradicional. Y esta, tu hija, parece película de Keanu Reeves sacando una verdadera, digamos, haciendo un elemento espectacular de gimnástico, doctor. Ya me saqué la amarilla, güey. Yo te voy a decir una cosa muy bien. A mí me parece extraordinario lo que sucedió. Hubo una amonestación. Sí, pero es porque a pequeños profesores, yo necesito checar esto en el bar. No, no, no. En el bar del hotel. Tampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp